... Estamos aquí, simplemente quiero hacer una serie de balance y conclusiones y derivadas políticas económicas que se pueden extraer a partir de la interpretación de estos datos. Yo creo que hay que subrayar, como decía el escritor, que España, el muerto, porque nos dan por muertos, goza de buena salud. En el sentido de que, como se subraya en el informe, España es la quinta potencia mejor valorada en el G8. Somos el decimoséptimo país en puntuación sobre el conjunto de los 50 que se han medido, pero cuando nos comparamos con los países con los que tenemos que comparar, vean en reputación Alemania, Japón y Reino Unido, esas grandes potencias tienen mejor imagen que nosotros, por decirlo así, pero tienen peor imagen que España, dentro de las grandes potencias, Estados Unidos, Francia, China, Rusia o Italia. Por lo tanto, España está en el top 5 en términos de imagen dentro de las grandes potencias. Por eso insisto en que el muerto goza de buena salud. Tenemos una imagen que es todavía buena. Hay otra muy buena noticia a partir de los resultados de este informe, y es que España ve como la caída que había experimentado en años anteriores se frena. El gran bajón, podemos decir, se produce, bueno, hay uno pequeño entre el 2008 y el 2009, pero sobre todo entre el 2010 y el 2011 desciende significativamente la reputación de España por toda la coyuntura económica, los problemas del euro, el déficit público, etc. Pero por lo menos de momento la caída se ha frenado. También tengo que recordar que estos datos son anteriores a todo lo que ha sucedido este verano. Después comentaré también sobre esto, sobre si esta estabilidad en la reputación de España entre 2011 y 2012 se puede haber mantenido o lo sucedido este verano puede haber cambiado estos datos. Pero, como decimos, entre 2011 y 2012 estabilidad en el tiempo y por lo tanto frenazo en la caída de España. Esto es un resultado muy importante. Esta estabilidad es la que hace que, en comparación con los otros países periféricos, con lo que los anglosajones tan simpáticamente llaman PICS, los países del sur, los países cerdos, pues España se desmarque claramente de ese grupo de países, porque mantiene su reputación mientras que los otros componentes de ese insigne grupo pues siguen cayendo muy significativamente. Eso es un muy buen dato para España. Otro de los buenos datos que registra el estudio y que es, como ha señalado Fernando, muy importante, es que la imagen en Alemania también parece que empieza a recuperarse. Sufrió, como en otros países, un descenso significativo, pero empezamos a mejorar. Por lo menos hasta este verano parece que estábamos recuperando. Y ya también quisiera subrayar para ir concluyendo que, a la luz de estos resultados, uno de los problemas principales que tiene España es convencer a los propios españoles de que podemos salir de esta situación en la que estamos ahora. ¿Por qué? Porque la imagen que tienen los españoles de sí mismos sigue cayendo mientras que la imagen que tienen fuera se ha estabilizado. Es decir, la reputación interna ahora mismo sigue cayendo mientras que la reputación externa se ha estabilizado. Tenemos un grave problema, diría un psicólogo, de autoestima. Dentro del proyecto Marca España probablemente había que crear un gabinete de psicoanálisis colectivo para que los españoles pudiesen expresar todos estos sentimientos de angustia, de incertidumbre ante el futuro que registran por otra parte el barómetro del CIS todos los meses. Y esto es algo que hay que empezar también a revertir porque si nosotros no somos capaces de hablar bien de nosotros mismos tampoco fuera nos van a, digamos, a creer.